Y hoy en Mi Negocio, el pisco es nuestra bebida nacional. En la siguiente nota conoceremos a Viringo y Don Humberto, dos empresas que decidieron innovar la producción en torno al pisco. Estas organizaciones quisieron marcar una identidad al pisco de una forma más original. Entre 2008 y 2009, un equipo de jóvenes decidió lanzar un producto para desplazar a otros destilados como el vodka y el ron. Y a la vez, demostrar que una bebida bandera como el pisco no tiene nada que envidiar. Empezamos primero con el pisco porque mi padre destila pisco. Entonces más o menos vino por una tradición familiar. Y lo que quisimos hacer con mi amigo y con mi socio es mejorar todo eso. Quisimos salir quizá un poco del cuadro tradicional y hacer algo más moderno, incentivar el consumo de las personas. Y queríamos algo diferente, por eso sacamos una botella diferente con un estampado en vez de usar una etiqueta. Desean crear un movimiento en el cual todos apoyemos el producto peruano. Asociados con Neginza de Ica e ir innovando a través de valores agregados como eventos y polos novedosos. De la misma idea es la marca Don Humberto, que está en lanzamiento. Espero que ahora hemos decidido ingresarlo en el mercado. Es nuevo, recién lo estamos introduciendo. Es un pisco de uva quebranta selecta, de la mejor calidad, es premium. Este pisco tiene más de 100 años en la familia y siempre fue artesanal. Mi tío lo elaboraba a manera artesanal para sus amigos, para los allegados. Entonces fue tan bueno que decidimos volverlo comercial para poder hacerlo llegar a más personas y que conozcan la calidad de la marca familiar. Esa fue la motivación básicamente de que nosotros creáramos este pisco. Y ahora estamos entrando, tenemos metas a corto, a mediano, a largo plazo. La idea es a comienzos del próximo año ya ingresar con más fuerza. El objetivo de ambos productos es llegar a un mercado de consumo masivo en el país, junto con otras variedades. Ambas empresas no solo esperan centrarse en las ventanas de vinos y piscos, sino también posicionar el valor del sabor de las bebidas tradicionales peruanas. Ambas empresas no solo esperan centrarse en las ventanas de vinos y piscos.